Buenas chavales estamos en el putisimo avión , justo cuando empezamos la jungla justo podemos grabar mira que soy retrasado me lleva muchísimo tiempo, ehtera. Puedo haber retirado la kill he matado mucho más rápido pero me comen losinos bueno acabo de jugar una partida con Olaf, estábamos jugando cuatro para cinco Solo por comentarlos, estamos jugando a 4 para 5 y perdimos, o sea nosotros 5 y ellos 4 y perdimos, es por lo que yo después cuando me lo preguntáis le doy mucho significado al morir a partir de minuto 20, le doy muchísimo, y una persona que muere a partir de minuto 20 pierde mi confianza como jugador casi, no hombre no, a mi también me pasa, pero si una persona empieza a morir a partir de minuto 20 y empieza a morir continuamente, 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 continuamente ya digo, joder me cago en sus putos muertos, empieza a cagar en su vida, ¿por qué me cago en su vida? porque así se pierden partidas en el facilitar una partida se la estás jugando continuamente 4 para 4 y estás continuamente matando al equipo contrario y piqueándolo es muy muy sencillo y por cierto, tienen tienen una caseopea que yo me la voy a comer con la R, la voy a coger con la R, la voy a enganchar antes de que le tire su R, le voy a tirar el flash directo se copa las putas mierdas está ganando por Stinker, también existe un sonidito de Stinker, le voy a tirar delante el smite, porque este bicho me está costando es que con Stardust la cúpula no se limpia tan rápido como con otros personajes a ver, limpiarlo limpia rápido, porque estamos a minuto 3.30 y estoy ya en los maestros, porque me tiraron de pull por sí solo, yo lo calculo por sí solo los personajes y por sí solo no tienen mucho mucho tampoco de por sí y aún encima casi me van a hacer los bichos porque soy pro, porque sé hacer big plays en la jungla, que si no le vamos a flipar ¿a por qué vamos a ir esta partida? el Jaycee es objetivo muy fácil ya tengo la E Jaycee es objetivo muy fácil, vamos a sacarnos el item de jungla este porque vamos a gankear con Skarner Skarner es un personaje muy grande, meteremos las botas, una pocioncita que nos hace falta o dos pocioncitas que nos hace más falta aún dos, 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 dos meto el objeto de jungla, el de velocidad de ataque, por cierto, por los que lo preguntáis después le meto le meto posiblemente la trinidad y bueno, primero las botas posiblemente cometo las botas y meto la trinidad, que a partir de ella no meto nada más meto todo tanquilo de más este personaje tiene que meterse en medio de todo el mundo y no es tan split pusher como big, así que no vale para split pus, vale más para gankeos a partir del 6 así que tiene que farmear bien al mismo tiempo que gankea bien entre comillas es un poquito más difícil de explotar que huir pero tiene sus ventajas también y sus beneficios, es un personaje muy duro no me apetece bajar para abajo hasta que suba a nivel 5 no voy a bajar para abajo porque ellos van a subir a nivel 4, nada no me compensa bajar para abajo mira, ya está, ya murieron los dos no, los dos no, uno ¿para qué voy a bajar? ¿para qué voy a bajar, polluelos? si están a tope de vida me van a matar nomás que va van a matar a mí, te van a matar a ti y van a matar a su puta madre también deja de descansar el escárdenme, si claro en una rank de descansar el escárdenme, no te jode va a jugar al counter strike hay tiempo, no pasa nada, polluelos joder a ver, tiene que salir ya el golem bueno, el golem, los golems salen ya salid putas te duro un poquito más de tiempo en matarlos, no me acabo de acordar porque los había tenido que pulear para afuera antes vale, estoy ya casi en el 6, tengo que coger el 6 lo más rápido posible y no perder tiempo, nada porque el 6 me va a dar gankeos muy muy fructíferos el 6 va a ser hostia, un puto lafhungla chaval, cuidado eh un puto lafhungla, ¿dónde va? ¿que va a robarme los... los lagos o que va a hacer? cojito con lo que haces hijo de puta te reviento este está el 6, no, aún no te lo han dado lafhungla por aquí cerca, ¿no? hay que tener cuidado con lo que hacemos cuidadito voy pa' aquí ¿que por qué voy pa' ahí? pues porque se puede hacer un early game yo creo yo creo que se puede hacer me vio pollo, pero ven conmigo, hijo de puta ven conmigo, hijo de puta pero ven conmigo, cabrón joder hostia puta, me cago en San Dios que estaba sola estaba sola ¿que pasa? bueno, pues tuve que haber esperado al 6 ¿os creéis que tuve que haber esperado al puto 6? lo que dije antes del nivel 6 me cago en Dios con botas de velocidad de movimiento, por cierto para hacer ganqueros a nivel 6 me cago en sus putos muertos la Cassiopeia se va a morir de una manera bastante cruel el C aún no subió a nivel 6 Dios mío, que pasada ¿por qué? ah, vale porque ya había muerto una vez ok, la Cassiopeia tenía ventaja inicial tenía lágrima le pudo lanzar skills que quiso y un encima al otro no hizo nada ni se me vio no entiendo porque no le entró ¿qué es ese miedo de notrarlo? ¿había gastado ya lo W? no, no entendí no, no entendí si, la verdad es que es para dejar pushear myth porque no estáis haciendo una puta mierda en todas solo os estáis quejando de lo que están haciendo los demás y no estáis haciendo nada pero bueno a ver qué podemos hacer a minuto a minuto 7 está Scoring muy jodido muy, muy jodido pero vamos subía al nivel 6 más rápido bueno, el jungler contrario no se me dio necesito nada tampoco solo que el gankeo que hizo a él a él me imagino que le siguieron y tal es un poco la diferencia básica entre su jungler y yo que tiene compañeros de equipo y yo parece ser que no vale Zed voy para ahí por favor esta vez muévete puto muévete no, no va a matar hostia el Kassadin no le puedo hacer una puta mierda tampoco nadie racha del enemigo abajo madre mía nada, farmear porque esta partida esta sí que está para farmear bueno empezamos muy atrás en la partida yo tampoco tuve mucha influencia en el resultado en el que tenemos ahora mismo yo no le he proporcionado 7x el equipo contrario y una de ellas fue porque ya le había dado una en el otro retardado porque vamos y porque no quiso entrar porque yo no quiso entrar si yo le clavo las 3 skulls y le meto el stum está más muerta que iba pero no entiendo porque no quiso hacer nada voy a poner un guarda ahí porque las cosas no, no quiero no quiero jugármelo además y los goles los voy a dejar para después gankeo no he hecho un depudo hacer el gankeo en la bondad y yo creo que venía bien el problema es que Twitch aún es nivel sí, es nivel 5 porque en la bondad van más por debajo yo estoy a nivel 7 ellos están a nivel 6 en la bondad ¿y la top? ¿qué pasa con ella? ¿casa din? ¿pollo? no dejes la top lo en eso a la que te la rompen así eso no sirve de nada el casa din time va a 0-2-0 un casa din siendo gankeado ¿pero qué está pasando en esta partida? la casi OPA lo comprendo el CED lo comprendo en la casi OPA pero bueno tengo que deshacer eso tengo que ser yo el que modifique lo que está pasando en la partida no queda otro oye Twitch ¿quieres venir? ¿quieres moverte del puto Siki? ¿ayudas una puta vez a jugar? joder ah vas a morir y hoy no puedo hacer nada tampoco así que nada jugar con un FK pollo DPM y así funcionó la partida muy bien no hay mucho más las partidas dos están siendo así todas iguales así que y encima tengo más que un respirado tengo un catarro de la hostia como bien se recorriendo me está poniendo triste esta partida de verdad es que entre este y la anterior me han puesto ya me han tocado ya un poco el día pero bueno nadie ha dicho que tengamos que perder la partida necesariamente pero es que la Cassiopea esa al Z2 está jodido bastante y yo por ahora ni siquiera he podido tirar un ultimate bueno no es que no haya podido es que no lo he intentado en la midlane tenía el pink ese de los cojones y si si que vi el puto pink no oh dios lo cogí en un punto chaval que me estaba me estaba a punto de destrozar la partida la perdimos joder cago en la puta hostia es que me cago en dios vuestra torreta ha sido destruida Un invocador ha dejado la partida. Pues nada, un minuto o doce y ya se acabo la partida. Esta DP. Vuestra torreta ha sido destruida. Vuestra corredora ha sido destruida. Nuestra corredora ha sido destruida. Vuestra corredora ha sido destruida. No, 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 no. No, no, no.